La voz de quien alguna vez quiso ser cantante se convirtió en la voz de la primera mujer afro-vicepresidenta de Colombia, Francia Elena Márquez, activista por las comunidades negras y el medio ambiente desde que tenía 15 años y quien fue desplazada de su territorio ancestral por amenazas de muerte. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular. Francia Márquez nació el 1 de diciembre de 1981 en el municipio de Suárez, un municipio donde viven en su mayoría afrodescendientes y que constantemente es golpeado por el narcotráfico y los grupos armados. Como ella lo describe, viene desde abajo, desde el territorio de los nadies y las nadies, de los grupos excluidos y vulnerados. Desde muy joven empezó a liderar espacios en su comunidad y a empoderar a los suyos con el reconocimiento de su migritud. De acuerdo con sus propias palabras, es parte de un proceso histórico de lucha y resistencia que empezó con sus ancestros traídos en condición de esclavitud. Desde muy joven defendió a las comunidades afrodescendientes, los derechos humanos, el medio ambiente y el territorio colombiano. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos. Y a aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. A los 15 años se opuso a un proyecto para la desviación del cauce del río Ovejas a una represa, río crucial para la supervivencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Trabajó como minera de oro artesanal, empleada doméstica en Cali, enfrentó diversas amenazas por su labor como activista e incluso fue desplazada por los paramilitares por defender a su comunidad y el medio ambiente. Mi nombre es Francilena Márquez. Nosotros denunciamos que 20 años atrás se construyó la salvajina. Hoy, 20 años después, sigue la misma problemática. Francia logró titularse como abogada de la Universidad de Santiago de Cali. Y gracias a ella y otras organizaciones negras, la Corte Constitucional reconoció su comunidad como territorio ancestral. En 2018 comenzó su carrera política y, aunque no obtuvo el puesto, fue candidata a la Cámara de Representantes del Congreso por las Comunidades Afrodescendientes. Su discurso político está citado desde la lucha de las mujeres, lo diverso y lo antipatriarcal. Ese mismo año ganó el premio Goldman por su lucha contra la minería ilegal en el sur occidente de Colombia. Premio que le dio visibilidad a los problemas ambientales que defiende y reconocimiento internacional, a tal grado de que un año después, la BBC la nombró como una de las mujeres más influyentes del mundo. Francia Márquez es miembro activo de la organización Proceso de Comunidades Negras y apoya a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca para exigir la garantía de los derechos humanos en el pueblo afrocolombiano. Fue presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó y en 2014 organizó la Marcha de los Turbantes, la primera movilización en la capital de Colombia de mujeres negras que pedían garantías a sus derechos como mujeres y como pueblos negros. Movilización por la que ganó el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Con una elección histórica en Colombia, Francia Márquez se ha convertido en vicepresidenta para el periodo 2022-2026. Es vicepresidenta electa por parte de la coalición Pacto Histórico. E histórica es su elección, puesto que obtuvo más de 11.2 millones de votos en un país que ha sido gobernado por hombres blancos y citadinos. Durante el periodo electoral, Francia Márquez recorrió gran parte del país con su lema Soy porque somos. Y su discurso siempre estuvo enfocado en las comunidades y las regiones excluidas, el feminismo en la política, la dignidad, la justicia y los derechos. Todo lo que ha impulsado gran parte de su vida desde su activismo. Ahora, con su propuesta de crear el Ministerio de la Igualdad, pretende seguir representando a aquellos a los que defendió desde su comunidad. Con un puesto en el gobierno, su labor como defensora de los derechos del medio ambiente y las minorías continúa. Esta es una gran oportunidad para aprovechar su posición y seguir protegiendo los derechos de las minorías a las que representa. Por ahora, queda esperar a que así sea. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la dignidad. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta. Gracias. 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 Gracias.